Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo ensalorado en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Ss, te ha quedado tu nombre en la pared Por querer un tan sequer, ok Baby Nespi, Remi, DGT, eh Te mando a borrar sin carne, ok Bájalo, suégalo, que tu carne Morde si te es que morde, ok Morde si te es que morde, eh Morde si te es que morde Apale, 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 ap